Hola que tal bueno hoy vamos a hablar de qué es virtualbox y para qué sirve y cómo instalarlo bueno primero que nada tendremos que ir a su página principal de descarga y acá podemos ir viendo más o menos qué es virtualbox bueno virtualbox es como un programa de una plataforma virtual que en la que se puede vamos a decir ejecutar o cargar diferentes sistemas operativos sobre plataformas que tengan diferentes sistemas operativos bueno puede ser que se puede instalar virtualbox en creo que casi todos los sistemas operativos y después de instalarlo nos da la posibilidad de instalar otro sistema operativo que no sea el que tenga la computadora puede ser no sé podes tener windows 7 por ejemplo y querés instalar windows xp y no querés borrar windows 7 entonces una forma de hacerlo es con virtualbox que te facilita bueno que no es lo mismo por ejemplo instalarlo en el arranque de la computadora aunque tengas dos sistemas operativos porque vos con virtualbox cualquier problema que tenés lo tenés fuera del sistema del disco duro vamos a decir entras a tu sistema operativo base y de ahí lo desintalas lo reintalas o cualquier cosa que quieras ajustar se le puede ajustar se le puede dar más memoria de video de ram de más disco duro lo que sea bueno yo después le voy a dejar el vínculo éste para la descarga yo le voy a mostrar más o menos cómo se instala en windows 7 que es la plataforma que tengo que estoy usando ahora y bueno posiblemente después haga un tutorial de cómo instalarlo en ubuntú por ejemplo o no sé o instalar windows xp en windows 7 lo que sea bueno primero que nada tenemos que venir acá a esta zona acá que es la de la de descargas de virtual box es gratis y tenemos que elegir acá tenemos para windows para los que tienen windows para 32 byte o 64 para macintosh para linux para solari bueno entonces lo primero si quiero hacer el ejemplo instalándolo en windows entonces vamos acá otra una cosa importante es que si quieres la por ejemplo que tenga compatibilidad con los usb de los 2.0 tienes que instalar esta extensión el pack de la extensión que acá tenes el vínculo para para descargar bueno entonces vamos a poner que vamos a descargar para windows le damos clic en descargar y ya automáticamente guardar y ya está yo ahora no lo voy a descargar porque ya lo descargue entonces se espera que se descarga y listo bueno y después tenemos este está la extensión acá tenemos la extensión entonces por ejemplo para bajar la extensión tenemos que dar clic acá también nos sale para guardar lo guardamos y listo bueno después que ya lo tenemos guardado vamos a ver cómo organizo un poco acá ahí está yo lo tengo acá tengo los dos entonces primero vamos a instalar el virtual box que baje ahí le hice doble clic bueno demora un poco pesa creo que 90 megas así que no es tan grande y ahí ya sale la instalación entonces acá le damos next acá es donde lo va a instalar normalmente next yo acá le saco dejo sólo que deje que cree un acceso directo al escritorio esto se lo saco esto porque tal eso va en cada uno si quiere después next de nuevo y acá que dice sí acá también para darle que sí que puede ser que te desconecte puede ser que te desconecte el internet mientras te lo está instalando entonces seguro si por ejemplo estás bajando algo o algo así que mientras el proceso de instalación te puedes instalar bueno yo le doy que sí que proceda con la instalación y es a instalar ahí vamos esperando un poco no es muy no lleva mucho y bueno hay mucha gente que por ejemplo que quiere que quiere algún juego que quiere correrlo en xp o algo así le puede instalar y tiene otro windows o tiene tiene linux o ubuntu y quiere instalar o correr los juegos bueno puedo hacerlo por esta manera si le instalas el virtual box y después para instalar tu sistema operativo vas a precisar todo el claro el CD del sistema operativo y todo no es que esto trae el CD de vos querer instalar Windows XP y no lo tenés al CD y no lo tenés al Windows no lo podés instalar tenés que tenerlo bueno acá dice si le dejamos esto va a empezar ya entonces se lo vamos a sacar porque vamos a instalar el pack entonces le damos sacar acá y terminar y entonces después le damos al pack para el tema de usb así que si se necesita lo de usb no bueno como ya está instalado me dice si lo quiere reinstalar bueno está le doy reinstalar vamos hasta abajo de todo con el ratón aceptar y bueno sirve para sirve para muchas cosas por ejemplo querés probar un programa lo que sea un software bueno ahí ya quedó terminado el pack ok bueno y acá tenemos este es el virtual box ahora ya acá ya lo tenemos ya está instalado y no tenemos más más que darle nuevo está en español seguir y acá lo que queremos instalar podemos instalar cualquiera elegir cualquier sistema operativo Linux, Solari y de todo lo que quiera y ponemos vamos a decir yo que sé Windows XP entonces ya acá queda Windows acá ve versión XP tenemos versiones de Windows todas las que le podemos instalar tenemos el de XP queremos instalar el XP listo bueno no voy a hacer toda la demostración pero más o menos acá ve memoria selecciona cantidad de memoria por lo general se le pone al medio digo según lo que quieras pero yo lo dejo por lo general al medio y así sucesivamente acá darle seguir si querés te crea un disco virtual de disco duro y etc bueno y después ya te queda instalado ahora no voy a mostrar eso era mostrar solo hablar sobre virtual box y cómo instalarlo pues la configuración es bastante simple y se puede ir agregando sistemas operativos y bueno eso sería todo y espero que le haya ayudado y cualquier cosa comenten o me preguntan y nos vemos en la próxima hasta pronto gracias por ver el video